De Tránsito y Transporte de Santander, en la conmemoración de la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores de Colombia, se encuentra adelantando campañas, dándole a conocer a los conductores, a los usuarios viales, las normas de tránsito, recordándoles la necesidad de que observen esta norma y sean multiplicadores de ella cuando hagan uso de la vía. También, para este fin, se les está dando un recordatorio que muestre cada vez que lo vean, que lo observen, que la seguridad vial es un compromiso de todos, y así poder tener estas fiestas de la Virgen del Carmen sin ninguna novedad en las vías nacionales.